Cuando yo quise ser diseñador, a mí no me dejaron estudiar diseño moda, pero como la moda era mi pasión, llegué a Bogotá, ya empecé a ver diseñadores, y uno de estos era Carlos Nieto, creo que dejó su ADN claro. Me gustaba su estilo, un estilo muy italiano, y así fue que entró como la moda, haciendo mezcla con colores, texturas, las chaquetas, me acuerdo perfectamente las chaquetas de cuero que se hacía en Carlos Nieto en esa época. Yo dije, no, si aquí en Colombia sí se puede ser diseñador. Pero para mí fue como el ejemplo de este diseñador que proyecta lo que él es y lo que es Carlos Nieto hoy en día. Era un tipo de 1,83 de estatura, delgado, elegante, muy bien vestido, era un dandy. Era un hombre carismático, talentoso, que respiraba moda. Él no podía ser ni un arquitecto, ni un abogado, ni un doctor. Era un diseñador de moda, y eso era muy importante. Y esa fue la imagen que él dejó, y eso es lo que ahorita es Carlos Nieto.